hola que tal chavales bienvenidos de nuevo al canal bueno vamos con el segundo capítulo de este tutorial donde vamos a crear el mod y lo vamos a sumir a la página oficial bueno vamos a enviarlo a la página oficial para que lo aprueben y tener un mod nuestro oficialmente en el juego vale bueno lo primero de todo dijimos que íbamos a hacer el mod sobre mi mapa de prueba vale cada uno lo puede hacer donde quiera yo recomiendo hacerlo dentro de un mapa y después ya oiré porque ya iremos viendo cómo se exporta vale para hacerlo como colocable bueno lo primero de todo abrimos el mapa vale en cuestión donde vayamos a hacer el mod vale y lo primero de todo pues tenemos que saber colocarlo en cuestión que vamos a hacer va a ser un establo un corral para ovejas vale y seguramente lo vamos a hacer de ovejas lecheras vale vamos a poner leche y también seguramente vamos a poner que acepten paja y que den extierto vale así que lo dicho bueno primero que tenemos que hacer es vamos a importar vale vamos a importar al mapa un establo de ovejas predeterminado del juego vale eso como lo hacemos lo damos a importar vale file import y buscamos la carpeta de nuestro juego que tengo donde lo tengamos instalado siempre lo tenemos si lo tenemos steam vale pues está en la ruta y bueno yo recomiendo poner lo que es la carpeta esta data voy a ponerla como sejo directo en el escritorio vale a partir de ahí bueno entramos en la carpeta data vamos a placeables animal vale animal usbundry y dentro de ese carpeta buscamos la de la que queramos vale en este caso ovejas ovejas para que importamos chef large vale que es la de ovejas lecheras bueno esta la ponemos aquí vale no esta es una que tengo yo en el mapa ya vale y esta la ponemos aquí para que veamos la diferencia esta es la que está del juego vale el juego va a ser la grande hay una más pequeña una partida aquí tenemos que tenemos que tener claro lo vamos a hacer vale primero y todo vamos a empezar con lo que es la estructura lo que son los objetos y el techado y demás vale yo en mi caso voy a quitar todos todas las vallas de la oveja vale quizás lo único que deje sea el fence lo ha dicho que es lo que simula la entrada digamos que por donde entra sale la oveja de esta globales vamos a quitar esta puerta vale también que no la queremos para nada y a ver que tenemos aquí es también vale dejamos solo vamos a dejar solo esta puerta vale y las que tenemos aquí dentro del fence lo adentro vale el establo este estado este objeto de la oveja también lo vamos a eliminar no quiero yo para nada vale tenemos aquí vale estamos aquí esto es lo que nos queda bueno yo voy a poner el vallado de un corral de vacas vale de oficial del juego creo que me gustaba vale estas vallas pues yo lo que voy a hacer es el siguiente voy a coger el largo el poste este es vale este es uno este se supone que es otro que no son iguales cogemos el de 3 metros cogemos este del agua vale y creo que ya está y el poste vale el del agua el 6 metros el de 3 metros el 45 long y el post esto lo copiamos vale control c y nos lo llevamos al nuestro a fences vale dentro de visual vale vale ya tenemos ahí pues bien dentro de visual como tenemos el visual lo vamos a poner 0 0 vale 0 0 que es el punto medio del mod vale ahí tenemos el punto medio y el visual estaría en 0 0 vale pues bien ahora el fence vamos a ir colocando las vallitas vale a una distancia más o menos yo voy a querer hacer un establo de 50 por 25 más o menos vale o 50 por 40 no sé más o menos pues esto lo tenemos a 25 vale si os fijáis lo tenemos a 25 del punto medio vamos a poner este a 25 de 6 metros y para más o menos el cuadrado vale este punto 0 y 25 y lo ponemos a 90 grados ahora quedamos otro control D vale duplicamos del tirón y nos lo llevamos a menos 25 vale se pone ahí quizás en 95 va a ser mucho vamos a ponerle menos 20 y 20 ahí está sean 40 metros más o menos vale para que más o menos así nos queda como el otro vale bueno empezamos a poner empezamos a duplicar vale y copiamos y así se hemos evallado vale control D y control B si lo queremos colocar o si directamente solo control D duplicamos y ya nos lo llevamos con la con la fresita a donde queramos esto nos lo vamos a llevar más o menos a 25 vale para que nos quede 50 de largo ahí tendremos 24 vale y creo que va a ser un poco pequeño vamos a darle uno más y ahí lo tendríamos en 30 vale 30 con 2 lo vamos a llevar a 30 justo ahí 30 esto pues lo movemos un poco para que no se sobra en tanto vale ahí está el otro igual vale este nos llevamos por allá hasta que lleguemos también a menos 30 vale esto es por hacerlo cuadrado totalmente todo medida exacta vale que no tiene por qué no hace falta eso vale bueno voy a seguir haciendo esto vale hacemos un timelash de cómo voy colgando las vallas y así no se hace demasiado largo el vídeo vale todo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, pues ya lo tendríamos medio planteado, ¿vale? Ahora vamos a ver dónde vamos a colocar el comedero, ¿vale? Esto lo hemos preparado para el bebedero, ¿vale? Iría el agua. Y ahora el comedero, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, ¿vale? De la otra forma que el tiger esté para afuera, ¿vale? Los animales se ponen a comer por aquí. Y nosotros nos arribamos con el tractor, por este lado, con el remolque, a echarle la comida. Vale, aquí no haría falta un poste. El poste lo teníamos... A ver, ¿dónde está el poste? A ver, aquí. Vale, pues esto lo ponemos a 20. Es como he puesto a este lado, ¿vale? Y nos lo traemos ahí. Ahí. Por eso me gusta ponerlo todo en medida exacta, porque después a la hora de colocarlo todo es más fácil, ¿vale? Y lo llevan más ordenado todo. Ahora esto lo ajustamos. Ahí más o menos, ¿vale? Si lo ponemos en 20 nos queda... A ver... Un poco por fuera, ¿vale? Lo ponemos un poco más para adentro. Ahí. Dispicionar con 9, ¿vale? Vale, ahora continuamos por el otro lado. Duplicamos este y lo colocamos aquí. Ahí. Duplicamos otro, control-D, y con el ratón nos lo llevamos a donde queramos. Duplicamos este, nos lo llevamos a 30, que hemos dicho que era la medida de largo. Vale, ya. En grado, ¿vale? Y ahora lo ponemos como lo mejor nos venga. Vamos a este. Este vemos que nos va a quedar muy grande, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos... Vamos a quitar este. Vamos a quitar este también. Y creo que este es un poco más largo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. A 30. A 20. Y los grados correspondientes. Este se ha integrado, en este caso, cero. Vale, vemos que tampoco nos viene muy bien. Lo que vamos a hacer es calarlo, ¿vale? Escalarlo. O simplemente lo vamos a poner más. Acá vamos a quitar este. Y este lo vamos a rehacer. Ahí. Y ahora vamos a duplicar otro. Como este, que son más largos. Ahí ya que nos queda mejor. Y ahora, pues, lo escalamos muy poco. Lo ponemos en 95 cada. Está igual. 0,95. Esto es jugar ya con las medidas, ¿vale? Lo traemos aquí. Y ahora aquí ponemos un poste. Lo tenemos por aquí, ¿vale? Control-D. Y nos lo traemos a menos 30. Y para acá. Vale, ya vemos que acaba ahí. Por el poste, lo ponemos ahí. ¿Vale? Bien. Ahora, pues, el cometero este del agua, el bebedero. Lo ponemos conforme tenemos los grados puestos. Y nos lo traemos al sitio. ¿Vale? Que no se meta ahí dentro. Bueno, por estética. ¿Vale? Que tenemos un cacho más, pues, nos lo tenemos un poco más ahí y repartimos. Y esto, pues, lo ponemos un poco más para acá. Ahí, ahí me estaré bien, ¿vale? Ahí tenemos los dos comederos puestos. Más o menos el corral ya diseñado, ¿vale? En el rectángulo. Vamos a hacer ahí el rectángulo. Este nos sobra, ¿vale? Lo quitamos. Y aquellos dos también nos sobran. Pues lo quitamos también. Lo borramos, ¿vale? Delete. Vale, ahora vamos a ver. Vamos a poner un techadillo, ¿vale? Un techadillo en la zona esta de donde comen y donde beben, ¿vale? Y vamos a ver. Tengo que ir por aquí otro que hice, edité hace tiempo. Y vamos a coger este, ¿vale? Copiamos. Y lo pegamos dentro del nuestro. En visual, ¿vale? Siempre. Dentro de visual. Ya lo tenemos, ¿vale? Y esto lo vamos a colocar. A ver dónde lo colocamos. Ideas colocarla. Ah, colocarla aquí. En el sitio de la comida. Lo que pasa es que a lo mejor voy a poner a más que uno. Quitamos este. Y dejamos este nada más. Lo ponemos a 90 grados. Y nos lo ponemos aquí. Y ahora este lo duplicamos. A ver, cuando lo ponemos aquí lo hemos puesto. Ahora seguramente tengamos que modificar un poco lo que son las vallas. Ahí queda todo 90 grados. Ahí está ahora. Cero y cero. 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 Ahí está. Ahora lo que hacemos es hacerlo un poco. Ahí. Esto igual lo rehacemos un poco para acá. Ahí estaría. ¿Vale? Bien. Aquí teníamos. Aquí llegaríamos con el vehículo. Y... Estaríamos de comer ahí. Esto lo vamos a duplicar a ver cómo queda. Y nos vamos a poner al revés. Y nos lo traemos para acá. Y lo vamos a hacer un poco más pequeño. Aquí estaría los animales comiendo, se supone. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Un lado para entrar con el vehículo. ¿Vale? Y otro estaría aquí los dentes del animal. ¿Vale? Eso por ahí. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos colocar. A ver. Deberíamos estarlo ya más o menos averiguado. ¿Vale? Lo que es el... Forma. Y bueno. Hemos dicho que nos haría falta el... No. Más decoración. ¿Vale? Por ejemplo, para la leche. Hemos dicho que vamos a tener leche. Vamos a coger el tanque de leche. Uno que tenemos en... El tanque que tenemos en el chambergo. ¿Vale? Y lo vamos a copiar aquí. En visual. ¿Vale? Copiamos. Y lo ponemos por aquí. ¿Vale? Y ya lo tenemos aquí. Ahora lo configuraremos. Para que ponéis el tiger. Real también. Ahí. No sé si pone también al lado el bebedero. Voy a ponerle otro de estos aquí. No copiar y contar. Y ponemos otro aquí más para adelante. Que tengamos más techado. Ahí yo creo que quedaría bien. Es que no se solapen. Ahí ese es el sitio. ¿Vale? Aquí me queda un poco largo. Lo que vamos a hacer es un poco de... Vamos a escalar un poco. Vamos a moverlo un poco más pequeño 1,1, 1,1, vale Lo al igualamos al otro, ahí, vale, ahí está Ahí, yo creo que ahí queda mejor Voy a ponerlo, a ver 1,0,5 esto ya hay ajustado ajustado el edificio uno con otro ese es el sitio yo creo que ese es el sitio correcto, aquí llegaríamos entregaríamos lo que es la comida aquí vale y aquí tendremos el tiger de leche, lo pondremos por aquí ahí teníamos el tanque de leche, el depósito y pondríamos el tiger derecha ahí yo creo que ahí es el sitio vale a ver que más podemos poner ahora para no hacer el vídeo muy largo tampoco vamos a partir de este capítulo esta sección de hacer el modo, vamos a partir en dos veces o tres vale porque ahora bueno, no solo se queda aquí colocamos las cositas y ya está no hay que hacer más cosas vale me la vamos a colocar ya que está muy bueno ya que estamos un poco más largo y vamos a colocar el otro tiger que tenemos tenemos el de la comida vale y el del agua tenemos el de los palets vale, donde salen los palets que lo podemos poner aquí fuera o ponerlo dentro bueno, fuera o dentro dentro podríamos hacer una puerta vale una puertecita y que poner los palets dentro a ver vamos a ver cómo lo configuramos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡ay! 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 vale vale pues bueno ya lo tenemos más o menos averiguado vale hemos puesto un poco más para cargar el tiger del agua voy a irle el de los palets lo vamos a poner aquí vale vamos a ver el tiger de los palets el palet spammer nos lo vamos a dar aquí vale está así y para que salga al revés lo ponemos así ahí menos 90 aquí aquí el wing vale del espacio donde saldrían los palets vale vamos a ver un poco más para atrás y un poco más para acá ahí y ahí vale ahí tenemos el palet después vamos a poner donde carguemos para descargar los animales y comprarlos vamos a poner aquí vale el tiger de compra de animales para que se sobran y con el de los palets nos vamos a poner un poco más para acá ahí bueno y hemos dicho también que vamos a poner le vamos a poner paja vale y y el estiércol pues vale vamos a coger nos vamos al establo de vacas vale que tenemos aquí y vamos a coger los tigers de la leche de la paja y del estiércol que serían una vez cogemos y donde lo ponemos cogemos el straut trigger el milk tank vale copiamos y nos lo traemos aquí que pegamos en el general vale no en visual en general vale ese nos va abajo y el de a ver donde está el marul es real vale cogemos este que es el que nos importa copiamos y pegamos este no es el nuestro este es el nuestro copiamos en general vale no se pone aquí vale o la paja donde ponemos para echar paja pues la paja la podemos poner eh la paja eh aquí mismo vale aquí en este lado podemos ponerle el tiger de la paja vale en la leche ya hemos dicho que vamos a ponerlo en este lado donde está el depósito nos lo traemos para acá y ya lo tenemos dentro de nuestro mod vale es importantísimo si no después no sale fuera no lo reconoce ahí iría el tiger de la leche vale y el del manure lo vamos a poner dentro hemos puesto aquella puerta y podemos entrar con nuestro tractor vale y lo vamos a poner aquí eso le vamos a dar a ver como está configurado estar está ahí el win para acá y el hate star win y el hate para atrás vale yo creo que me salga aquí vale lo ponemos menos 90 que se vaya para allá y para acá y para acá luego voy a hacer aquí mismo y aquí vale esta sería la zona entre este este y este sería la zona donde nos saldría el espierto vale entraríamos con una pala y lo recogemos vale bueno y poco más vale en este capítulo vamos a ver poco más porque se va a hacer muy largo y bueno y aburre vale vamos a ver en el siguiente ya veremos seguiremos con Gian vale y veremos en el tema de de a ver lo diré veremos el tema de de las áreas vale el área el foliaje área vale y todo esto bueno esto podemos verlo también ya vale el warning stripper vale esto es para marcar la zona donde están cada cosa este es el punto donde se entregan los animales vale no se compran se venden vale directamente desde el establo el de la comida el fed in throne vale el trigger nos vemos para acá ahí y aquí tenemos de la comida como he dicho que entregamos por fuera ahí tenemos el del agua vale que lo tenemos aquí en este extremo lo ponemos a 0 grado y lo colocamos más o menos eso sí tampoco hace falta que esté exacto vale y este es de los palés como he dicho que los palés lo hemos puesto por aquí o ahí ponemos el palé vale este tiene que llevar prácticamente el mismo que este vale es lo suyo que esté en los mismos 20 o sea que lo que vamos a hacer es girarlo menos 90 vale y lo ponemos más o menos como está este vale un poco más para adentro una para la derecha ahí vale más o menos y nos queda el block trigger que hay que ponerlo exactamente donde hemos puesto el otro vale aquí es donde saldría los paletes de lana vale bueno y los triggers de la puerta vale como hemos puesto vamos a tener la principal que es esta el trigger para abrir la puerta para entrar dentro del establo con el tractor o como lo que queramos y estos triggers son de las puertecitas estas que tenemos aquí vale este lo ponemos aquí y este aquí vale se ha logrado que queda mejor ahí más o menos y es ahí más o menos vale bueno pues yo creo que con esto podemos dar por finalizado este este capítulo vale le vamos a bueno por último lo que vamos a hacer vamos a renombrar nuestro mod vale vamos a poner corral corral ovejas flechera vale esto es lo que hacemos importante guardamos vale guardamos dentro del mapa guardamos para no perderlo para no perder los avances le damos un guardado de en cuando vale bueno pues esto sería más o menos nuestro corral vale todavía queda mucho vale queda lo que vamos a ver en el siguiente vídeo en el siguiente capítulo va a ser los áreas vale como delimitar el corral a la hora para que a la hora de colocarlo en el juego nos deje colocarlo en sitios que para el corral porque si ponemos si esto lo hacemos mal si está en el próximo capítulo lo que vamos a ver lo hacemos mal en muchos sitios no nos va a dejar colocar el corral vale así que es muy importante aparte de colocar todo esto y los xml es muy importante todo lo otro vale así que nada señores gracias por por estar ahí y nos vemos el siguiente capítulo un saludito y hasta el próximo un saludo un saludo un saludo un saludo y nos vemos